Hola Jeffrey, ¿qué tal Carlos? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien amigo, ¿cómo estás tú? Bien, con toda la pata. Fantástico, fantástico. Pura vida, pura vida, mi amigo. Carlos, un placer contar con vos en esta mañana, porque la verdad que muy entusiasmado el saber que vamos a tener la oportunidad de conversar con un mítico personaje que es Paul Hobbs en el mundo vinícola, y quién más que vos, para que nos contés un poco de quién es Paul Hobbs. Pero primero que todo, me gustaría preguntarte, y para que todos los amigos boteguistas que en este momento nos están siguiendo a través de las redes sociales, nos contés quién sos, a qué te dedicas y qué vínculo hay ahí con Paul Hobbs. Gracias Jeffrey, gracias por la invitación. La verdad que muy, pero muy contento de estar en vivo con un país tan querido como Costa Rica. Te contaba el otro día que tengo grandes memorias de los tiempos que me tocaba viajar a Costa Rica. Así que muy, muy feliz de tener una audiencia tica hoy día para Paul Hobbs. Por mi lado, bueno, mi nombre es muy fácil, es Carlos de Carlos, así que espero que no se les olvide después de los vinos que vamos a degustar. Yo trabajo hace unos veintitantos años en vino, trabajé muchos años para la viña Rasuris, y me tocó la suerte de trabajar en el periodo en que Robert Mondavi viajó a Chile, y tenía que producir la suerte de Opus One de Chile, que era Seña. Así que yo estuve en el equipo que trabajó con Robert Mondavi por muchos años. Yo trabajé dieciocho años como director comercial de esa bodega. Y me tocó vivir en Irlanda, en Inglaterra, en China, en distintos lados. Y es muy divertido, muy coincidente, porque al tiempo en que yo estaba trabajando en Chile, Paul Hobbs estaba trabajando en Napa, en el desarrollo de Opus One también, como el enólogo. Así que una gran coincidencia. Y bueno, después en el tiempo nos volvimos a encontrar, nos volvimos a encontrar cuando yo ya estaba de vuelta a Chile, de mis vueltas por el mundo, y Paul me invitó a trabajar con él como director de su bodega en los negocios internacionales. Y bueno, partí haciéndome cargo de los negocios de Paul Hobbs, y luego de la bodega en Argentina, Viñacó, y en los negocios internacionales, y luego todos los joven ventures que Paul ha ido armando, porque hoy día tenemos bodegas en Cahors, en Francia, que es la cuna del Malbec. Tenemos una bodega en Armenia, que es el origen del vino, 4.000 años antes de Cristo. Este año estamos lanzando una bodega en Galicia, en el norte de España, con Godello y con Mencía, y el próximo año salimos con nuestro Riesling de Nueva York. Así que son múltiples proyectos en distintas partes del mundo. Bueno, pues realmente muchas gracias por recibirnos en esta mañana, y acercarnos un poco más, que bueno, todo empezó porque muchas personas aquí, Carlos, conocen justamente lo que es Robert Mondavi, Ernest San Julio Gallo, Jess Stonest Jackson, todos estos personajes del mundo vinícola californiano, pero ya poco a poco acá comienza a escucharse mucho sobre Paul Hobbs, pero no hay tanta información sobre él, y el vínculo que tiene con Robert Mondavi, creo que, o que tuvo con Robert Mondavi, fue algo que hay que destacarlo mucho. Te pregunto, vamos a ver, ¿quién es ahora sí en concreto Paul Hobbs? ¿Qué ha hecho Paul Hobbs? ¿En qué ha trabajado? ¿Y cuál es el vínculo que tuvo con Robert Mondavi? Claro, mira, muy interesante la pregunta, porque la verdad que la industria de vinos de California, especialmente en Napa y en Sonoma, está liderada por algunas grandes personalidades, que pusieron en el mapa mundial una apelación que en algún momento no era conocida, y que hoy día sí es sinónimo de vinos de alta gama. Entonces, por supuesto que Robert Mondavi era como uno de los patearcas, fue como el gran fundador de los vinos de alta gama. Y coincidentemente, Paul Hobbs estudió primero química en la Universidad de Notre Dame, y luego, a instancias de su padre, él tiene 11 hermanos, son 11 hermanos, y vivían en Nueva York, y a instancias de su padre... En aquella época el papá. Exactamente, exactamente. No había televisión, parece, porque estaban bastante entretenidos en otras cosas. Entonces, entonces Paul, a instancias de su padre, se fue a estudiar a California, a la Universidad de Davis, en Cultura, Enología. Y cuando estaba haciendo su maestría, en el uso de las maderas, y el impacto de las maderas en el vino, Robert Mondavi se le acercó y lo invitó a trabajar en la bodega. Imagínate qué suerte, lo que es para un estudiante en aquel momento, estudiar Enología, y que un señor Robert Mondavi llegue, venía a trabajar conmigo. Tremendo, tremendo, tremenda oportunidad. Y la verdad que es bien interesante, porque en la época en que estamos hablando, en Estados Unidos se debatía mucho cuánta madera debía tener el vino, o cuánto tiempo el vino debiera pasar en madera, y la influencia de la madera en el vino, y cómo fortalecía el vino, o cómo lo homogeneizaba. Entonces trajeron a Paul un poco para traer una visión un poquitito más de la universidad, de cómo operar con el vino y la madera. Y luego, justo en esa época, que estamos hablando del año 78, se firmó el joint venture entre Robert Mondavi y Rothschild para crear Opus One. Y Paul entró inmediato ahí como parte del equipo americano contra parte del equipo francés. Para empezar a formar este proyecto. Y con el tiempo se quedó como enólogo jefe de Opus One y de Robert Mondavi por 10 años. Luego, de este... ¿De todo siempre en la parte de asesoría de madera? Siempre en la parte técnica del vino. Partió, partió en la parte del uso de la madera, que luego te voy a contar porque tiene varias derivaciones en cómo se ocupa la madera y qué barricas ocupamos en Paul Hobbes. Pero luego, luego se fue toda la parte técnica y se hizo cargo de la parte técnica completa de Robert Mondavi y de Opus One. Era el enólogo jefe. O sea, a cargo de todo el equipo. Imagínate, qué conocimiento logró adquirir en ese instante. Exactamente. Eso fueron 10 años y luego de esos 10 años se fue a trabajar para otra bodega bien interesante que se llama Simi Winery que era la bodega de Louis Vuitton en Estados Unidos. O sea, otra bodega de alta gama de vino peruco. Y cuando, después de 4 años en Simi, ya llevaba 14, 15 años trabajando en bodegas, dices, ¿sabes qué? Yo creo que te quiero, quiero hacer una bodega para mí. Pero, ¿pero dónde parto? Y, y decía, mira, tengo que hacer consultoría, tengo que hacer trabajo para terceros para poder financiar el, en Estados Unidos. Y se vino a Chile. Yo estoy en Chile ahora, en Santiago. Se vino a Chile y estando en Chile la gente de Argentina lo vino a ver y le dice, oye, Paul, ¿sabes qué? Nosotros queremos invitarte a Argentina. No te quedes en Chile, ándate para Argentina. Y se fue un fin de semana a trabajar con la gente de Catena en Argentina y ellos lo convencieron de que se quedara como asesor en Argentina. Fíjate, en vez de quedarse en Chile había venido a Chile y se fue, y se fue a Argentina. Empezó a trabajar con la gente de Catena y en esa época Argentina, estamos hablando de los años 80. Qué mala nota los argentinos, ¿verdad? Yo creo que, mira, yo creo que al final es una suerte para todo porque después después se da vuelta la cosa. El último de Argentina y Argentina era un país desconocido en el vino fuera de Argentina. Entonces ellos dicen, ¿sabes qué? El último argentino va a venir probablemente por Cabernet y Chardonnay y Paul trabajó en los mejores Cabernet de Napa. Claro, en adelante. Los conoció muy bien. ¿Por qué no lo traemos para acá y a ver si el hombre nos puede ayudar? Y estando en Argentina él descubre el Malbec era una cepa que en ese momento para los argentinos era una cepa del día a día de vinos de consumo diario pero nadie había logrado llevar al Malbec a una clase más mundial a una alta cama y él revoluciona la industria del vino cuando crea el primer Malbec de alta gama y vienen unos periodistas de Estados Unidos a Argentina y él se los muestra después de toda una degustación de Cabernet y de Chardonnay le dice mira, prueben este vino lo prueban y dicen pero este es el mejor Cabernet que hemos probado en Argentina y él les dice no, no, no esto no es Cabernet esto es Malbec y los tipos dicen oye, pero esto esto es realmente increíble y crean un artículo en Estados Unidos que decía no llores por mí Argentina es tiempo del Malbec y cuento el otro como él redescubre el Malbec y lo lleva a una clase mundial y bueno después porque gracias a eso él llevó el Malbec a Estados Unidos fue el primer distribuidor de Malbec en Estados Unidos lo posicionó y y logró tener los primeros 100 puntos para Sudamérica en un vino en un vino argentino pero aclarando que esto era no, todavía no todavía no era su proyecto personal era el proyecto era el proyecto de Catena al principio pero luego jugó su bodega de Acobos la bodega de Acobos fue el año el año 2000 2015 fue el primer vino de Sudamérica con tener 100 puntos entonces fue increíble y ahí por eso te digo que fue bueno para Argentina y para Chile porque hasta ese momento Sudamérica era considerado como vino de buena calidad por el precio pero no nunca premio porque cuando alguien te pone 100 puntos no es solamente decir que el vino es un vino perfecto que es un vino bueno sino que además es un vino de todo y hay una confianza por la relación hay una confianza por el lugar porque tú le creas un lugar que constantemente en el futuro va a ser capaz de entregar esa calidad y ese fue el gran cambio que le entregó a Sudamérica y que le ha ido entregando a todas estas apelaciones que yo te nombré a Acabor a Armenia a Galicia ahora es cuando viene una persona de ese calibre invierte en el lugar y trae a su gente y trae a su técnica hay un compromiso muy fuerte por el lugar y eso los críticos lo valoran lo valoran mucho y al final eso se traduce un puntaje pero el puntaje es el resultante de todo un trabajo bueno y eso lo que le llevó también a ser reconocido como el Steve Jobs del vino ¿no? sí 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 eso fue por Forbes creo que fue ¿no? claro la revista Forbes de Estados Unidos elige a grandes personalidades y ahí lo nombró como el Steve Jobs de la industria del vino porque porque él ha estado innovando cambiando la forma de ver el vino en distintas partes del mundo entonces le puso ese apelativo se ha ganado mucho apelativo en una revista también la otra vez lo nombraban como el el gran buscador de de trufas como el el que logra encontrar las trufas porque los viñedos que él elige son tan especiales que es como que él le hubiera encontrado una trufa tiene el olfato tiene el olfato para eso y ahí planta entonces bueno claro tiene una experiencia muy grande viajando por el mundo es consultor de muchas bodegas en Estados Unidos en en Argentina en Chile bueno en Francia en en Armenia en todos lados entonces la verdad que tiene una muy buena visión para encontrar los lugares adecuados a donde va y eso es un tanto introvertido ¿verdad? no es como siempre le gusta como tener un low profile el hombre está muy concentrado en lo suyo ¿no? sí mira no es una persona de marketing no es una persona es una persona que yo te diría que es eminentemente técnica eminentemente como rigurosa de metodología de sistema disciplinado y eso y eso es lo que se transmite también en los vinos los vinos son vinos bien puros muy limpios que reflejan una una sistematización que al final es lo que le faltaba a algunos países del nuevo mundo en el pasado y que ahora los países del viejo mundo también están buscando porque el viejo mundo viene con la tradición pero a veces no con tanta tecnología con barricas nuevas con con tanques nuevos con sistemas nuevos y eso te produce 20 puntos al final de un sistema Carlos ahora sí vamos en concreto a lo que es justamente te parece con Paul Hobbs California hablarnos un poco del proyecto bueno sabemos que ya desde lo que me acaba de estar contando Paul Hobbs inicia en Argentina empieza con proyectos de asesoría en Argentina y en qué momento es que se traslada a California y se se fortalece ahí su su nombre mira él nunca se movió a Argentina a vivir pero sí tiene un lazo muy fuerte con Argentina porque su su mujer su mujer es argentina se casó en Argentina pero él siempre viajaba de vuelta a Estados Unidos él estaba haciendo consultoría en Argentina volvía a Estados Unidos y así todo el tiempo eso partió en los 80 y poco 86 87 y ya el año 91 él funda Paul Hobbs Winery en Sonoma en Sebastopol y a poquitito de a poquitito la bodega empieza a adquirir viñedos empieza a adquirir viñedos de alta gama en distintos lugares en Sonoma y en Napa que es lo que yo te comentaba antes que es el olfato que tenía Paul de por un lado hacer contratos acuerdos con viñedos insignes de Estados Unidos pero por otro lado también buscar algunos lugares que fueran como el el pivote y así una hectárea dos hectáreas tres hectáreas es un proyecto muy o sea la filosofía de Paul Hobbs Winery es muy parecida a lo que sería un proyecto en La Borgoña es más parecido a un proyecto en La Borgoña que un proyecto que en Bordeo son propiedades muy pequeñitas muy especiales cada una de ellas y así eso parte el año 91 y hay una serie de compras y relaciones con distribuidores entre el año 98 hasta el año 2019 donde vamos logrando adquirir o incluir dentro del portfolio de Paul Hobbs diferente micro viñedo bueno que es algo que inclusive me sorprendió mucho cuando conversamos recientemente el proyecto con Andy Bextopper ¿verdad? y estos Dr. Crane y Tucalon hablanos un poco sobre eso mira ahí hay una cuestión muy interesante porque la verdad que en Estados Unidos los productores de uva de alta gama son muy respetados muy conocidos Paul tiene una relación con la familia Bextopper por mucho tiempo porque ellos eran proveedores de Opus One entonces él los conoce de su pasado luego cuando él forma su propia bodega se acerca a Andy Bextopper y le dice mira yo quisiera hacer un primer vino de Oakville que es el viñedo que hacía el sourcing de Opus One y ahí él elige pero él elige por hileras no elige parcela elige líneas o una fila exactamente porque conoce tan bien el viñedo y sabía tan claro lo que él quería en términos de frescura pero también profundidad del vino en términos de largo del vino en términos de intensidad produjo ciertas exposiciones y ciertas radiaciones que él sabía que eran lo que él iba a buscar y la verdad que la relación con con Andy Bextopper es una relación así así sinérgica total porque la bodega Paul Hobbs no solamente trabaja con él como un proveedor de uva al cual le compra la uva sino que nosotros somos la primera bodega que por el precio nosotros además de pagarle la uva cada vez que vendemos una bodega nosotros le devolvemos a Andy Bextopper dependiendo del valor del vino que vendemos entonces ellos ellos están tan comprometidos con los otros porque 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 ellos van no solamente en la venta de la uva sino que también en el valor de la venta del vino y esa relación tan sinérgica con un productor es muy muy diferenciadora y logró que que tú miras los 100 puntos de Andy Bextopper los primeros fueron vía Paul Hobbs con Tucalón pero ahora tenemos 300 puntos con Dr. Crane que es otro de los viñedos y también tenemos Las Piedras que es otro viñedo de Bextopper o sea tenemos tres vinos que vienen de distintas propiedades de la familia Bextopper con la cual te insisto hay una relación de amistad y de pidencia potente Las Piedras Tucalón y Dr. Crane Dr. Crane Exactamente son vinazos vinazos aquí bueno son son vinos como como de nicho como de de apreciarlos grandemente y de alta guarda pero lo más increíble es que Carlos es esto o sea la 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 sensibilidad de Paul Hobbs en poder llegar y decir no yo quiero a partir de esta planta hasta aquí esto es lo que yo quiero para hacer mi vino o sea increíble 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 es es un manejo muy muy fino del 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 viñedo es un jardín es un jardín no es un viñedo imagínate y ahora entonces estamos ya con esta etapa con Andy Bextofer la relación que tiene me parece increíblemente buena y ahora justamente aquí tengo comentarte que tengo un Russian River Valley Chardonnay cosecha 2016 2016 me puedes hablar un poco más sobre este sobre este vino mientras me sirvo un poquito te parece totalmente totalmente mira te cuento dentro del mundo dentro del mundo Paul Hobbs tenemos dos niveles de vino dentro de Paul Hobbs Wine tenemos lo que llamamos apelación y después lo que llamamos vineyard designate o single vineyard ok el rango Chardonnay Russian River que vamos a hablar ahora o el Russian River o el Neso Viñón de Napa son las tres representaciones de las apelaciones ¿qué significa? que que se elige dentro de los viñedos que tenemos nosotros y también de los contratos que tenemos se selecciona lo que representa mejor la apelación completa en este caso lo que representa a Russian River y a Sonoma Coast y eso se mezcla entonces es una selección de viñedos combinado que que en la visión de Paul mejor representan a la apelación lo mejor de lo mejor exactamente entonces realmente son cosas muy destacadas porque no quiere decir que los apelación sean un segundo nivel a los single viñedos no porque son la mejor selección de single viñedos los single viñedos tienen la bondad de que es la representación de un lugar pero este es la mejor selección de esos lugares entonces no es un segundo es una forma distinta es la representación de un gran lugar entonces eso es lo que vamos a ver eso es lo que vamos a ver en el Chardonnay de Russian River que acerco acá para que lo aprecien esta es una ciqueta que estamos manejando nosotros que dice Russian Rear Valley Sonoma County Chardonnay y eso es lo que tengo justamente servido acá que me lo ha servido en una copa Riddle Extreme Chardonnay que permite apreciar muy bien y quería aprovechar esto para mencionarlo y a ver vamos a vamos a probar es que el aroma ya desde el momento en el que en el que explora la expresión aromática salen esas notas minerales también esas notas como de de mantequilla verdad me imagino que aquí está por mucho la mano de Paul Hobbs con el tema también de la madera si si te puedo contar el tema de la madera porque cuando me uní a Paul Hobbs y me invitó a la bodega antes de que me uniera me invitó una semana a la bodega para que trabajara con el equipo y nos conociéramos antes incluso de contratarme me dice oye porque no te vienes una semana y trabajamos juntos en los viñedos y en la bodega y conoces al equipo y conversando con el equipo técnico veo a un grupo grande de estudiantes en práctica revisando los barriles de madera las barricas donde íbamos a poner la nueva cosecha entonces les pregunto afortunadamente muy divertido pero en Paul Hobbs Winery en Estados Unidos mucha de la gente que trabaja habla español son americanos entonces era muy divertido porque para mí era muy natural para los americanos era raro que llegara la persona que iba a trabajar con ellos y que hablara con ellos tan abierto pero me pongo a hablar con ellos y digo oye ¿qué están haciendo con la madera? porque estaban como con unas reglas especiales midiendo se me dice mira ¿sabes lo que pasa? que Paul nos contrató para medir la granulometría de cada barril que llega de Francia entonces cada barril que viene de los grandes productores de barrica francesa se le mide cuán suelto o cuán apretado cuán suelto o cuán apretado está el grano y luego y luego se le mide el nivel de tostado entonces se hace un reporte por cada barrica porque porque el nivel de granulometría cuán apretado o cuán suelto está el grano es el intercambio de oxígeno que vas a tener cuando el vino y el tostado también te afecta cuánto madera o cuánta no madera va a tener el vino entonces para cada vino hay un protocolo de gratitud para cada barrica pero claro pero cada vino ponte tú los chardonnay entonces después para cada uno de ellos se pide cierto nivel de barrica pero como tú sabes Jeffrey las barricas no son homogéneas son cosas vivas entonces los productores te mandan dentro de un rango pero yo creo que Paul Hobbes debe ser una de las únicas empresas que les manda de West un repaso por barrica y dice oye las barricas que me mandaste hay varias que no cumplen me le faltó un poquitito de tostado me le faltó un poquitito de increíble hasta ese nivel de de detalle de detalle y por eso también es que son vinos que son muy constantes en su calidad porque obviamente el hecho de que año a año uno escucha siempre que hay un vino que estuvo mejor que otro pero ser tan tan detallista en esto hace que el producto sea muy con menos riesgo de que hayan esos cambios tan abruptos entre cosecha y cosecha ya digamos lo que da la naturaleza lo da la naturaleza pero en la influencia del hombre en el vino con el tema de la madera me parece increíble este vino realmente el chardonnay habla muy bien justamente de California es este chardonnay mantequilloso verdad de volumen agradable de hecho me probé apenas un sorbito Carlos y durante todo el rato que te estaba escuchando yo lo estaba saboreando porque se siente como va evolucionando el vino y es de larga de larga estadía en boca increíble increíble esto más o menos cuánto tiempo pasa por madera ¿sabes? los vinos los vinos de apelación son vinos muy muy especiales porque porque tienen una selección del viñedo la gran calidad del vino viene del trabajo en el viñedo pero luego todos estos todos estos vinos son cosechadas a mano y de noche ok en la noche en la noche porque se cosechan cuando hace frío y luego se trasladan a la bodega para controlar la pre-fermentación por decirlo así exactamente entonces llegan todas íntegras llegan las uvas íntegras a una a una mesa de de ordenación donde la gente saca todas las cosas que no quieren que entren al vino y luego cuando sale el sol pum entran a entran al proceso de 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 prensado donde en el chardonnay especialmente en el chardonnay y también en alguna parte del vino se hace un un panch completo o sea todo el racimo completo se mete al al prensado que es un prensado en frío porque viene en la noche eh para que suelte más la la fruta para que suelte más la piel los aromas ok exactamente y luego y luego yo creo que el otro el otro factor que es muy interesante es que no hay ninguna levadura agregada es todo con levadura natural nativa nativa ah que interesante todo fermentación a todos los amigos que nos están viendo en este momento la levadura nativa es la pruina la que se encuentra en la piel natural de la de la uva si ustedes ven en alguna foto ahí más adelante ven están el racimo guindando y se ven unas partes cerosas en las uvas esto es la levadura que nace propiamente en el viñedo que es levadura nativa o lo que conocemos como pruina y y esto me parece interesante porque entonces es destacar más la intensidad de la apelación porque desarrollar una levadura que nace en su propio viñedo de los mejores viñedos que Paul Hobbs tiene ya concretados obviamente a buen viñedo buena levadura mezclamos y buena levadura con buena fruta es infalible exactamente y es un proceso muy natural Jeff no es inventado por el hombre es muy natural a cada grupo de de uva y como cada como cada origen cada finca digamos cada viñedo se trabaja en barricas independientes tiene resultados de micro viñedo y después el artista el enólogo mezcla al final los distintos orígenes como componentes claro es fantástico una orquesta una orquesta es agarrar el poquito de este mezclarlo con este poquito poquito de esto y llegamos a este producto que tenemos acá que otra cosa Carlos estamos en el 2020 este vino es 2016 o sea ya tiene cuatro años y está más vivo que nunca y más bien da el chance de pensar de que aguanta todavía más para ser un vino blanco entonces eso es otra cosa que me parece fantástico mira yo te diría que dada la calidad de la uva dada la calidad de los viñedos y de la uva y del proceso tan lo gentil todo por gravedad el uso de la madera adecuada hace que que tengas vinos que pueden durar por mucho tiempo tienen una una guarda una acidez fantástica y la verdad que los vinos ganan en el tiempo yo tuve la suerte de probar vinos con Paul en enero del año pasado en la bodega porque fíjate que nosotros en la bodega de Sebastopol tenemos dos tenemos el viñedo de Pinot Noir y Chardonnay que se llama Lindsay y al lado está una cosa que nosotros llamamos la Lindsay House que es una casa que tenemos solamente para para recibir a nuestros clientes VIP de fundamentalmente vienen en avión o en helicóptero o en lo que sea y tenemos un chef especialmente dedicado para cocinarles con los vinos que están en la bodega wow que espectáculo y bueno y probamos cosechas antiguas probamos vinos de 15 20 años Pinot Noir y Chardonnay impecable Jeffrey Chardonnay de 15 años ni un problema ni un problema con una no hay todavía una acidez una mineralidad por supuesto que la fruta ya no está al nivel que está la fruta de hoy día pero a ver eso para para vinos de California y todo es todo un es toda una revelación porque a ver uno está acostumbrado que uno escucha que uno que otro vino por ahí de Francia de Chablis algo así que tiene esa capacidad pero vinos del nuevo mundo y justamente de California que tenga una capacidad de guarda mayor a 15 años son muy escasos de hecho casi que nulos y esto ya es un muy buen detalle que vos nos estás compartiendo también ahora dale 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 no son vinos son vinos muy agradables para comer también están están bien para probarlo como estamos ahora en una rica conversación pero con comida yo te diría que con comida es cuando alcanzan su máximo esplendor porque este vino este vino por ejemplo para ahora que vienen muchas las cenas navideñas y nosotros somos de combinar por ejemplo hacer pierna de cerdo en una salsa de piña le puede ir perfectamente el acompañar esto con espaguetis o con platillos a base de mantequilla porque la cremosidad que tiene es increíble la acidez también que tiene es exquisita colas de langosta camarones en fin o sea la versatilidad que tiene este vino la elegancia que tiene es que van a disfrutarlo lo van a disfrutar solo o acompañado con alguien o con algo pero que se disfruta se disfruta Carlos este ok este es entonces el Paul Hopp ya nos hablaste un poco sobre esta apelación y ahora quiero que me hables un poco sobre justamente Crossburn que que es esta otra línea de de Paul Hopp bueno yo te conté que Paul inició inició su bodega en Estados Unidos con Paul Hopp Winery y con estos dos dos niveles de vino los apelación y los viñardes y luego en el tiempo mucha gente le decía mira Paul los vinos que tienes en Paul Hopp son vinos de alta gama para gente bastante conocedora de vino pero que pasa si yo quiero un vino para una situación más de día a día entonces en el tiempo me inquietuve de producir un vino un poco más de día a día un poco más accesible también en presuro y una historia bien simpática porque como te contaba que Paul tiene 11 hermanos y viene de Nueva York en Nueva York ellos vivían en una en una granja que tenía 150 años y y era un gran productor de manzanas y ahí tenían un bar tenían un bar donde ellos jugaban entonces ahí de eso Paul se inspiró y dijo voy a crear esta otra bodega que se va a llamar Cross Barn y porque era un hermano le traía una memoria y y en el año 2000 se fundó Cross Barn by Paul Hopps como una bodega que lo que intenta es acercar un poquitito más el mundo del vino a la situación día a día los vinos de Paul eran muy exclusivos y muy limitados que es una cosa que no hemos conversado pero en el fondo los vinos de Paul que tú estás presentando hoy día nosotros lo presentamos solamente por asignación a los países cantidades muy limitadas a cada país o sea no estamos hablando ni de pallet ni de botella estamos hablando bueno los que vos acostumbrados al mundo digamos de la exportación que estabas acostumbrado a manejar volúmenes importantísimos para voces de pronto manejar pequeños volúmenes era como un momento o sea antes cuántos millones de cajas vendías al año y de pronto ahora tenés que vender ¿qué? 100 cajas 200 cajas no sé digo a veces o a veces lo que me pasa es que me llama un cliente de Sudáfrica o de Hong Kong y me dice sabes que quiero 5 cajas de tal vino que es toda la asignación que tengo envíamelas por avión porque la verdad que la diferencia de costo de flete entre un avión y un container es marginal para el valor del vino y así lo puedo tener la próxima semana para mis clientes increíble otro concepto totalmente otro concepto bueno pero volviendo aclarando aclarando esto Crossburn no está en New York Crossburn lleva el nombre de la finca en la que jugaba Paul Hobbs y los hermanillos exactamente exactamente y la bodega la bodega de Crossburn también está en Sonoma está cerca de Paul pero es otra bodega y tiene otros viñedos distintos de los de Paul Hobbs porque el objetivo de Crossburn es buscar vinos un poco más amistosos un poco más cercanos que no necesitas una intelectualidad para entender tanto el lugar de la apelación sino que ellos intentan reflejar lo mejor de las apelaciones pero en una forma más cercana al público como de día a día digamos un Paul Hobbs así digamos lo pongo yo un Paul Hobbs de apelación o los chucanos o los Andy es de saco corbata verdad y gamusa y un montón de cosas más este otro es de camiseta de tirantes y shorts pero aún así relajado pero también elegante la cosa tampoco es vamos a probarlo vamos a probarlo para ver perfecto ok aquí yo me he servido un Pinot Noir estoy también Copa Ritter Extreme Pinot Noir especial para este para este vino destacar mucho la fruta roja hay mucha fruta fresca de hecho cereza frambuesa por ahí anda el asunto ay que rico lo ideal también es servirlo a 16 grados la temperatura a 14 y 16 grados es la temperatura ideal para este Pinot Noir de hecho vean que la copa se ve sudadita verdad porque hay bastante humedad o sea hay bastante frescura de entrada elegante tanino sedoso mucha fruta agradable acidez buen balanceado la acidez es riquísima ataca en la pura entra en la boca y va vamos salivando la fruta se mantiene como una mermelada de ey que rico una mermelada como de ciruela me queda que delicia tenía un ratillo no probarme un Pinot Noir de Paul Hobbs y está está riquísimo que rico esto con un sashimi con un con un atún uy que bueno unos portobelos yo creo que le diste que cualquier cualquier pez cualquier pescado y que tenga un poco de grasa un poco de grasa viene viene extremadamente bien y la verdad que como tú dices el Pinot Noir es una variedad bastante técnica es una variedad que necesita un conocimiento no solamente del lugar sino que del trato de la variedad y ahí se nota bastante la mano la mano del enólogo lo conversamos siempre con Paul cuando visitamos los y le pregunto dale vos que conoces tanto a a Paul Hobbs así como hermano digamos Carlos se decanta Paul se decanta más por un tipo de cepaje como el carnés como por el Malbec o realmente a cada una le dedica su pasión y es como no hay preferencia alguna sino que se esmera por cada una no sé te pregunto porque hay algunos que si se decantan mucho por un carnés oñón por un Malbec vos que lo conoces mejor muy buena pregunta muy buena pregunta yo creo que el origen el origen de él fue Cabernet y Chardonnay de alta gama en Robert Mondavi y luego luego se fue a Argentina descubrió el Malbec y tiene una real pasión por el Malbec y después por eso que se fue a Cabor incluso al origen del Malbec para poder comparar Malbec de Argentina con Cabor pero realmente su máster así como la gran titulación es llegar a el Pinot Noir a los niveles en que está el Pinot Noir en Sonoma hoy día con estos vídeos porque como te decía la variedad de Pinot Noir es una variedad bastante complicada no es una variedad simple de trabajar que es fácil de que se queme con el calor con la radiación necesita de climas muy fríos las diferencias térmicas en Estados Unidos con estos incendios y guías hacen muy complejo el trabajo entonces hay un manejo técnico del viñedo y hay un manejo técnico en la bodega que requiere muchos años de experiencia para poder llegar a un vino de la calidad que estamos tomando es mucho horror mucha prueba yo te diría que ahí hay como una consagración del enólogo cuando llega a esos niveles de calidad para un vino que para nosotros es un vino base te fijas porque el crossman dentro de la pirámide de Paul Hobbes sería como el vino de entrada pero es un vino de alta gama no es un vino de entrada sino un vino de alta gama con un estilo más amistoso a ver Carlos aprovechando los últimos 14 minutos que nos queda de este live alguna anécdota que nos quisieras compartir así como desde el punto de vista personal o algo así que te ha pasado lo que decimos aquí en Costa Rica algún pacho que te ha pasado que también nos quisieras compartir ahí de Paul Hobbes y vos bueno hay muchas muchas anécdotas muchas anécdotas porque porque la verdad que el trabajo con él es muy interactivo a mí de las cosas de las cosas que más más me gustan de trabajar con él es que él es muy receptivo a tu opinión entonces nosotros como equipo trabajamos muy abierto en todo en todas las sesiones de mezclas de vino de componentes de vino entonces me tocó me toca en Argentina cuando cuando viene a Sudamérica participar con el equipo técnico con enólogos viticultores y él en la selección de los componentes de mezcla para distintos vinos y él actúa como mentor pero cada uno de nosotros da su impresión de componentes y que espera del estilo del vino al mezclar componentes es divertido porque yo tengo un estilo de vino que me gustan los vinos más verticales o sea vino con mucho frescor con menos intensidad frutal más largor y más mineralidad y a Paul le gustan los vinos un poquitito más redondos un polín más redondos que a mí entonces siempre elegimos componentes yo vinos más verticales y Paul vino un poco más redondos entonces en una de las en una de las degustaciones me dice Carlos Carlos elige tú primero porque tú vas a elegir los vinos más flacos tú vas a elegir los vinos más flacos como hablo un poco de español me dice tú vas a elegir los vinos más flacos y a ver cómo se puede decir esto al final hay alguna discusión un poco más más fuerte o es muy enriquecedora al final predomina más el estilo hacia hacia lo que él considera que es lo correcto o hacen al final un mix de todo no es muy interesante porque discutimos discutimos qué es lo que en la botella refleja mejor el viñedo y el estilo hacia el cual queremos llevar cada vino entonces por ejemplo tenemos que agregar un nuevo componente un vino por ejemplo un vino que es te voy a decir es Malbec y tiene muy poquitito de Cabernet pero queremos ponerle un poco de Cabernet Frank discutimos si el agregarle el Cabernet Frank le va a agregar primero complejidad al vino pero luego si va en la línea del estilo que queremos transmitir del viñedo y si es el largo plazo que vemos del vino entonces es bien simpático porque más que un tema de calidad intrínseca todos los componentes tienen alta calidad entonces en términos de calidad estaba hablando de todos en términos de calidad de filosofía que es difícil porque imagínate la batería de fruta que primero materia prima de muy buena calidad que proviene de los mejores viñedos las mejores barricas menticulosamente seleccionadas y medidas y todo lo posible y sentarse a trabajar con eso ya cualquier vino es delicioso pero llegar a hilar tan fino para llegar a obtener esto debe ser muy 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 complicado muy complicado es complejo pero es muy muy entretenido muy enriquecedor que muchas partes participen obviamente él tiene una visión súper clara de hacia dónde quiere ir entonces es un buen mentor y un tremendo guía para uno aprender pero es súper receptivo a escuchar a la gente sobre todo en otros países sobre todo en otras apelaciones porque él valora el conocimiento local a la hora que la gente local le dé además una firma al vino que no le daría a una persona que viene de afuera porque quiere que tenga su gente local sí claro bueno nuevamente un proyecto en Armenia un proyecto en Galicia Mendoza Estados Unidos bueno California que es enorme también entonces no le da chance de estar un año en un lado tiene que valerse mucho de su gente para poder recibir toda la información lo que valoraron a lo largo del año porque el vino no se hace de la noche a la mañana se trabaja día a día y vaticinando todo lo que pasa con el clima que al final de cuentas es complicado el luchar contra el clima para obtener mejor calidad es complicadísimo en el mundo del vino y más hoy en día con esos cambios climáticos exactamente me parece fantástico ha sido sumamente rica la conversación gracias por acercarnos mucho a Paul Hobbs y nuevamente el tema me gustaría aquí presentarles a todos ustedes lo que es el proyecto de Paul Hobbs en en Argentina que es línea Cobos una línea entry que es el entry level del felino para Costa Rica que lo encontramos acá porque felino por cierto muy buena pregunta mira Jeffrey en Argentina cuando partimos con el proyecto Viñacobo hubo grandes discusiones de cómo nombrar a los distintos vinos y al principio cada variedad estaba relacionada a algún animal de la cordillera entonces el Malbec era felino el Cabernet era cocodrilo y el 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 chardonnay era Ventebeo que era un un ave un ave de la cordillera con el tiempo se dieron cuenta de que tener tantas marcas para cada vino era un poquitín difícil para el consumidor y y se quedaron solamente dos animales en la familia se quedó el vino y luego se quedó cocodrilo como un como un una mezcla de Burdeo que es un rango un poquitito superior al de felino que una mezcla Burdeo con base entonces por eso que quedó el felino para el rango de entrada y el cocodrilo para la mezcla de Burdeo un poco más arriba pues te comento que nosotros hemos sacado un montón de deducciones y hasta decimos de que es que Paul Bob le encantaban los gatos entonces y por eso le puso y más de un amante del gato se ha llevado una botellita de un vino de esos pensando que como a Paul Hobbes le gustan los gatos entonces a Paul Hobbes le gustan los felinos entonces me llevo un vino para mi gato y no es cierto en serio ha sido así le voy a contar cuando lo vea que ha sido así y y el proyecto bueno también estos vinos que es el Bramare y también tenemos Marchiori ¿verdad? y está el otro que el top de línea que es el Cobos el Cobos Malbec sí el Cobos Malbec y que eso eso es una producción también sumamente limitada ¿no? sí Cobos Malbec como te comentaba en un inicio es el primer vino de Sudamérica que tuvo 100 puntos y y y este año volvimos a tener 100 puntos de nuevo con el mismo vino ¿cómo? con James Suckling fue sí con James Suckling y y es muy interesante porque porque cuando partió Cobos Malbec había dos apelaciones había Marchiori y Chañárez en Cobos Malbec dos grandes Malbec en Cobos y lo que hicimos en el año 2017 es generar un solo Cobos Malbec que es la mejor selección de todos los viñedos entonces un cambio importante ahí fue cuando te dije que tuvimos la gran conversación de qué mezclar qué no mezclar qué componente porque era un vino que ya estaba aprobado y que tenía 100 puntos llevarlo a una mezcla y bajar la cantidad de producción era un gran desafío pero fíjate que el resultado fue bueno porque porque James Suckling fue a Argentina y encontró que que el nuevo Cobos Malbec que era la fusión de de los mejores viñedos de Cobos era el cubo superior a los otros y le puso 100 puntos y le eligió el mejor vino de Argentina este año ah muy bien qué bueno bueno estaremos esperando con gusto esa esa cosecha cuál cosecha fue perdón la 2017 Carlos como todo lo que empieza tiene que terminar y ha sido sumamente exquisito nuevamente poder conversar con vos ya está la segunda ocasión que converso con vos y y muy enriquecedor eh aprovechar para agradecerte eh y invitarte cordialmente a que cuando ya todo esto pase y y puedas viajar eh puedas venir aquí de nuevo e ir a otra vez a visitar el volcán Arenal que que te gustó mucho estar por allá me encanta me encanta Jeffrey te agradezco muchísimo tu buena disposición te agradezco mucho mucho que nos tengas en un lugar tan privilegiado en tu en tus tiendas y y también agradecer a todos a todos los ticos que nos están siguiendo y ojalá que puedan disfrutar alguna de las pocas botellas de Crossburn y de Paul Hobbs que aún quedan en 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 tus tiendas porque porque la cantidad que que pudimos entregarle es muy muy limitada eh pero pero muy feliz de que puedan disfrutarlo por allá y queda el canal abierto para que podamos conversar en el futuro para que me contacten lo que necesiten y seré el más feliz de poder ir a verte bueno así que cordialmente bienvenido cuando cuando querrás acá esta es tu casa este ha sido un placer muchas gracias por acercarnos a a conocer un poco más de Paul Hobbs invitar a todos los amigos a que si quieren conocer y explorar los vinos de California también se acerquen con los vinos de de a través de Paul Hobbs porque es una muy buena referencia sin más que pases muy buen fin de semana Carlos allá en Santiago de Chile y a todos los amigos que nos están viendo acá feliz fin de semana también y que vayan preparándose para las fiestas con un exquisito Pinot Noir y con un delicioso Chardonnay para justamente cerrar este año la verdad que bien chineado salud abrazo amigo salud hasta luego chao 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 Gracias por ver el video.